Ayer estuvimos reunidos con el bloque ARI y Cambiemos. Tuvieron los cuatro legisladores, más el secretario del bloque, más Bautista Mendiolo, que siempre los acompaña a ellos, el gobernador y yo. La verdad que fue una charla interesante, linda, una forma de escuchar otras voces, porque obviamente el oficialismo tiene una mirada y la oposición siempre tiene algunas cuestiones diferentes para aportar y lo interesante es el diálogo y la búsqueda de consenso. Ellos nos plantearon más que nada tres proyectos de ley que hablaban de la emergencia sanitaria, la emergencia ignífuga por el tema de los incendios y la emergencia en seguridad. Nos dieron sus puntos de vista, nosotros les contamos lo que estamos haciendo, trabajando desde el Poder Ejecutivo para resolver estos tres temas. Prioridad del gobierno, desde que asumió Alberto, lo planteó y lo dijo, los recursos son pocos, pero los vamos a priorizar, más que nada en volver a poner en funcionamiento el sistema de salud público, los hospitales, y luego el tema de seguridad, así que en eso estamos. Yo me parece que, por eso nosotros ayer resaltábamos el diálogo con los bloques de la oposición. Me parece que, primero que ya la campaña terminó, ahora es momento de gobernar, ya el presidente es presidente de todos los argentinos, no de un sector, con lo cual tiene que empezar a gobernar y a generar políticas que abarquen a todos. Después me parece que es una gran mentira cuando se plantea que el 56% respaldó, el 56% fue en una doble vuelta. La realidad del resultado que conforma las instituciones de una república, que son la división de los poderes, la Cámara de Diputados y Senadores, fue el resultado de octubre, donde el presidente obtiene el 30 y algo por ciento, que es lo que tiene representado en la Cámara. Entonces cuando uno no tiene las mayorías suficientes en la Cámara, lo que tiene que lograr es consenso, y los consensos se buscan a través del diálogo, y cuando uno busca consenso tiene que tener, ceder o conceder algunas cuestiones específicas, y lo que no se puede lograr nunca es ir a buscar el consenso a partir de la violencia, de la violencia verbal. Tratar a los gobernadores de animalitos gastadores, tratar a los gobernadores de decirles, si no votan lo que yo les digo, no les voy a transferir los recursos y los voy a fundir, me parece que eso es extorsión y eso es amenaza, y eso es lo que no va a permitir los resultados. Y para que haya diálogo o para que haya ayuda, tiene que haber ganas de que, o dejarse ayudar, o ganas de dialogar, y me parece que nosotros no lo estábamos viendo. Nosotros, desde Juntos Somorrio Negro, Agustín Domingo, nuestro diputado nacional, acompañó el dictamen en general, y planteó algunas miradas propias que tenemos nosotros específicas que nos afectarían a Río Negro, que dijimos que ese tema no lo íbamos a acompañar, salvo que o se quitaran en algunas cuestiones, porque no había chance de modificar, o que se modificaran. La idea no es entorpecer, no es ponernos enfrente al gobierno, sino que la idea es que se nos respete también a nosotros. Así que, me parece que, por eso yo, no sé si era tan sorpresa lo de ayer, me parece que era el final que se venía viendo, y me parece que el planteo hoy, querer decir, las provincias o los gobernadores no nos permiten generar el proyecto de gobierno que queremos, o la casta, me parece que en realidad lo que quieren hacer de esa forma es tapar su propia falencia de la falta de política y la falta de ganas de dialogar. ¡Gracias!